Hola, mucho gusto. Yo soy Nati Grijalva, represento a NetLife y les queremos presentar nuestra calculadora para medir la huella de carbono digital. Esta herramienta la creamos con Ceres y les permitirá conocer cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el uso de herramientas digitales. Es un cuestionario súper sencillo y les invito a conocerlo. Esta herramienta se encuentra en nuestra página web de forma gratuita. La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad del servicio de Internet que dispone en su casa? ¿Cuántos equipos tiene conectados a la red Wi-Fi? ¿Entre televisores, laptops, computadoras, celulares? ¿Ok? ¿Laptop? ¿Ok? ¿Cuántas horas al día utiliza en promedio en plataformas de streaming y reuniones virtuales? ¿Cuántas horas al día utiliza para juegos en línea? ¿No? Perfecto. ¿Cuántas horas al día navega en redes sociales, páginas web, aplicaciones, correo electrónico? ¿Tres horas desde la laptop? ¿Y desde su celular? Una hora. Perfecto. ¿Cuántos correos electrónicos envía y recibe al día? ¿Diez días? Para finalizar, ¿cuántos gigas en promedio utiliza para el almacenamiento de su información en la nube? Esta es la nube. ¿Diez días? Perfecto. Con los datos que me comparte, usted al año debería plantar dos árboles para compensar únicamente los impactos generados por el uso de herramientas digitales. Adicional, proponemos una serie de acciones muy fáciles de aplicar, como eliminar los correos electrónicos, desinstalar las aplicaciones que ya no se utilizan, disminuir el brillo de la pantalla, también aprovechar el modo de ahorro de energía de los dispositivos, y adicional, apadrinamos ciertas causas, por ejemplo, el tema de la reforestación. Nosotros a la fecha ya tenemos sembrados 1.250 árboles aquí en la ciudad de Quito. Y también junto a Bermonde, trabajamos en la campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Aquí les presento, este es nuestro contenedor, que lo encuentran en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba. Al primero de mayo, la campaña estará activa a nivel nacional, y lo que hacemos es recopilar computadoras, cables, todos estos dispositivos que tal vez ya no utilizamos, para darles un procesamiento apropiado según la normativa ambiental. Muchas gracias.